El Almería está intratable en casa, donde en cadena seis partidos invicto, el escosolo ha encajado dos goles. Desde la llegada del técnico Lucas Alcaraz, el equipo ha sumado el 50% de los puntos en juego y ha logrado salir del descenso. Osasuna recupera al lateral Carlos Klerk para intentar volver a acceder a los puestos de playoff.